¡Suscríbete al canal! ¡Buena! ¡Buena! ¡8000,000! ¡Va, guaca! ¡Qué bonita! ¡Qué mucha magia en esa gota! ¡La barrera y la hostia! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¡Qué mucha magia en esa gota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La barrera y la hostia! ¡Bueno, bueno! ¡Qué vergüenza! ¡Es gol! ¡Qué vergüenza! ¡No! 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 ¡Gol! 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 Tengo ganas. Lo s... No, es que es díaz, díaz. Ya suena. Díaz blanco, venga. ¿Algunos? Sí. ¡Marcha, al dós! ...un costumible ganando. Creo que estamos algo arriba, no sé cuánto arriba, pero estamos un poco arriba. ¡Golazo! Muy fácil, claro, no contento por el punto, es muy bien por nosotros probar, nosotros jugar muy fuerte en 90 minutos y, no, claro, ganar es siempre, siempre contento por ganar, claro, muy fácil. ¡Golazo!